Presentan en el Mercado Mayoreo la Cartilla Mujer, Jóvenes y Familia 2023. Estamos trabajando 4 de la mañana, 5 de la tarde buscando su hogar y posteriormente todavía llegar a ver lo secular de nuestros hogares. O sea que el trabajo de la mujer que tendría que ser compartido con el hombre más la mujer comerciante como que redobla de todo el día en los mercados y posteriormente a ver su hogar, la necesidad y lo que falta en el hogar. Esto de la cartilla, gracias a Dios, verdad y a nuestro buen gobierno, ha venido como a hacer énfasis y abrirle más los ojos a la comerciante mujer. Siempre hemos dicho que la mujer comerciante no es ignorante y es súper inteligente porque ser comerciante tiene una destreza, una habilidad para regatear y para conquistar al amigo, al cliente, al vecino y a la población que nos visita. Entonces esto, esta cartilla, como parte de nosotros de asociaciones, nos toca ir y correr y con esa voz hacerle ver a la mujer la mención, sus derechos principalmente, que los eche a andar, que no se quede callada, que no haga silencio cuando tenemos un respaldo, una ley que nos garantiza a mujeres sigamos adelante. Para Noticias 12, Luisa Centeno.